Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ando entre muchos placeres Ando entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser tu misión Háblenme, Montes y Valle Grítenme piedras de campo Cuando me han visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un beso A veces me siento un beso Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme, Montes y Valle Háblenme, Montes y Valle Grítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Morir como estoy llorando